Las imágenes que llegan desde Ucrania con el conflicto frente a Rusia generan realmente más preocupación en las últimas horas. Ataques masivos, muertes y destrucción. Carlos Marrero y esta crónica. Rusia frustró un ataque ucraniano con lancha sin piloto contra un barco de la flota del Mar Negro que custodia los gasoductos que exportan gas a Turquía. Hubo otros incidentes con navíos de guerra o aviones rusos en la zona que también se utiliza para exportar granos ucranianos cruciales para los países de África y Asia. Moscú responderá con firmeza por los ataques en Belgorod después de abatir a un grupo de combatientes en la frontera ucraniana afirmó el ministro de defensa Sergei Shogu. Unos 10.000 presos reclutados en las cárceles rusas por el grupo Wagner murieron en Bakhmut, dijo el jefe paramilitar Yevgeny Prigozhin. Una proporción similar de sus combatientes profesionales también murió en ataques. Pero las pérdidas ucranianas son más importantes, señaló Prigozhin, quien por primera vez habló sobre sus bajas, algo que el Kremlin mantiene en secreto. China apoyará los intereses fundamentales de Rusia, le dijo el presidente Xi Jinping al primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, que visita al gigante asiático. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró que la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica no está en la agenda, aunque afirmó que para la cumbre de líderes aliados de Lituania en julio, se espera firmar un programa multianual para acercar a Kiev a los estándares occidentales. Gracias. 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 Gracias.